¡Ya están todos listos para irse de vacaciones! ¡La van a pasar súper! No sé cómo me siento que todos nos veamos al mismo tiempo, Mirabel. Por favor, mamá, puedes confiar en nosotras. Ustedes diviértanse. ¿Y si alguien necesita la ayuda de Julieta, qué harán? No te preocupes, abuela. Tenemos dos doctores aquí en el pueblo. Ustedes vayan y diviértanse. ¡No se lo merecen! Ay, mamá, ¿verdad que sí? Necesitamos vacaciones. Y ya tiene su sombrero puesto y todo. Eso es verdad. Espero que todo vaya bien. Yo sí confío en mis hijas. No habrá ningún problema. Ahora váyanse y diviértanse. Los veremos en unos días. Si no entran, perderán su vuelo. Y no se preocupen, también nos quedamos con el tío Bruno, así que todo va a estar súper bien. Y de eso me preocupo. Adiós, mamá. No pierdas tu vuelo. La van a pasar súper bien. Adiós, abuela. Adiós, Mirabel, por favor. Que todo esté bien. No se preocupen. Las vemos pronto. ¿Esto es cómo se siente ser libre? Creo que sí, Toñito. Estamos solitos en casita. ¿Qué haremos primero? Primero, deberíamos sacar todas las cosas que compramos en el súper. Tenemos comida para como unos días hasta que vengan mamá y papá. Tenemos fresas. Compramos este pollo que está listo. Compramos acá papas para el puré. Tenemos arroz. Pecos. Tenemos vainitas. Uvas. Jugo. Por supuesto, el helado de Toñito. También tenemos vegos para el desayuno. Bolsitas. Chocolates. Y un poco de tostino. Queso. Y un jugo de mango. Guisa, Isa, ustedes vayan a relajarse un rato. Que yo me encargo de la comida. ¿Verdad, Antonio? Tengo un poco de hambre ya, Mirabel. Claro, yo también. ¿Qué quisieras comer? Ah, ¿te puedo preparar algo? Quiero macarrones con queso. Claro, te puedo hacer un poco. No lo he hecho antes, pero no puede ser tan difícil. Ok, hay que cocinar los fideos, leche y queso. Mira, Mirabel, también quiero hacer otra cosa. ¿Qué? Cuéntame. Quiero saltar en el sofá. Claro que sí, lo puedes hacer. ¡Oh, qué emoción! Nunca he podido hacerlo. ¡Woohoo! Vamos a ver si es bouncy. ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Ahí viene tío Bruno! ¿No estaba haciendo nada malo? Ay, Antonio. Yo de niño saltaba mucho en el sofá. ¡Uh, qué huele tan rico! ¡Oh, qué huele tan rico! Mirabel, ¿qué vas a hacer? Estoy cocinando macarrones con queso. Mirabel, mi amigo Luis puede venir a jugar un rato. Porfis, 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 porfis. Ah, no veo por qué no. Acá vamos a poner los fideos. Y a servir la comida. ¡Oh, qué suerte! Llegué justo cuando estás sirviendo el almuerzo. Y hay un plato para ti también, Luis. Y siéntate. Acá tenemos los macarrones con queso. Y porque soy alguien muy responsable, les daré un poco de verduras. Acá tienen zanahorias. Mmm, se ve delicioso, Mirabel. Gracias. De nada, ya acá tienen jugo. Les dije que todo está bajo control con Mirabel. ¿Qué ha pasado aquí, casita? Mirabel, Luisa, Isabel, Antonio. ¿Qué está pasando en la casa? Hola, Dolores. ¿Ya regresaste desde tu luna de miel? Sí. ¿Y qué ha pasado con casita? ¡Es hecho un desastre! Ay, sí. Está un poco desorganizada. Pero no te preocupes. Planeamos limpiar el fin de semana. Y nuestros papás y la abuela no regresan por cuatro días. Así que tenemos mucho tiempo para limpiar. ¡Ah! No. No, no, no. Acabo de escuchar que la abuela dice que regresan hoy. Regresan hoy porque alguien se hizo daño y necesita la ayuda de Julieta. Regresan aquí en una hora, en una hora. ¿Están aquí en una hora? ¿Cómo voy a limpiar toda la casa en una hora? No puede ser posible. No nos alcanza el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Isabela, Luisa, Antonio, bajen ahora mismo. Da mucha vergüenza que hemos dejado que la casa se vea así. Ay, pobre casita. Y de verdad que tenemos que limpiar. No sé cómo lo haremos. Ahorita llega la abuela. Es también mi culpa. Yo tuve muchas... una pillamada con Luis y tuvimos un desastre con mis juguetes. Y yo soy la mayor que estaba en cargo. ¿No confiarán en mí de nuevo para dejarme en cargo? Espero que limpien o estarán en problemas. Tío Bruno, ¿qué vamos a hacer? No sé. Llegan pronto. Si nos ponemos todos a trabajar juntos, podremos limpiar la casa. Súper rápido, lo sé. Vamos, en equipo. Bueno, sí, hay que hacerlo. Podemos dividir los deberes. Me parece que hay una idea. Vamos, en equipo. En equipo. En equipo. Yo también voy a ayudar, lo prometo. Me encargo de lavar los platos y limpiar el baño. Yo lavaré toda la ropa, sí. Yo me encargaré en limpiar todos los juguetes. Y yo voy a trapear y aspirar y sacaré esa palmera. ¿Qué hace con esa palmera? Creo que mis animales salieron de mi cuarto. Bueno, no hay que perder tiempo. Empezaré a lavar la ropa. Tengo que separar la ropa blanca y la ropa de colores. ¿Cómo hace mi mamá? Acá tenemos la ropa rosada de colores y la blanca. Empezaremos con esto. Esto hay mucha ropa cuando la familia es tan grande. Vamos a poner todo aquí en la lavadora. Que entre. Uy, pero hay mucha ropa. No entra. Ah, perfecto. Ahora poner un poco de detergente. Vamos a abrir aquí. Un poco de esto. Un poco de este de aquí. Y el detergente primario. Luego vamos a prenderlo. Y empezaré a doblar todo lo que ya está seco. Wow. Hay mucha, pero mucha basura. Tengo dos bolsas y aún tengo más. Miren a mí, yo no hice nada de esto. Yo voy a empezar a recoger todos mis juguetes. Acá tengo mis juguetes de cocodrilo que me encanta. Los voy a guardar. Voy a ayudarte, amigo. Yo también hice mucho de este desastre. Gracias, Luis. Por eso eres mi mejor amigo del mundo. ¡Woohoo! Vamos a limpiar. Sí. Ok. Yo voy a llevar este juguete de cocodrilo. Este de los hippos. Y voy a doblar el juego de Twister. Y vamos a guardar esto en mi cuarto. Yo te ayudo. ¡Oh! ¡Cuánta comida! Por ejemplo, ¿qué hace este plátano medio mordido? Oh, bueno. Creo que el amigo de Antonio lo quiere. Aquí tienes. Vamos a botar esa tostada. Y esas zanahorias que nadie se ha comido están aquí por días. Más platos para que Mirabelambe. Las donas. La mitad de una tostada con mermelada. Y esas galletas están nuevas. Las guardaré. A ver. Más platos. Y tendré que limpiar todo esto de acá. ¿Qué zapato es este? Es muy pequeño. De verdad que se ve un poco mejor la cocina. Empezaré con la escoba a sacar todo lo que está en el suelo. Vamos a limpiar la casa madrigal. Para que no se molesten los papás. La, la, la. ¿Qué hace aquí mi camión? Ah, lo estaba buscando. Brum, brum, brum. No, ¿qué es el peor cuarto de la casa? Es que estaba comiendo cereal. Y mi amigo animalito del tigre vino y tumbó todo en la mesa. No sé ni siquiera cómo limpiarlo. No te preocupes. Creo que lo vamos a aspirar, Toñito. Ok. Tú saca las bolsas de comida. Oh, el zapato de Luis. Acá tenemos una bolsa de Cheetos y de Onions. Es que estuvimos viendo una película. Vamos a limpiar el sofá. Espero que no huela aquí a cebollas. Uy, guácala. Vamos a botar todo esto. Uy, este todavía está crunchy. Mmm, yum. Este de aquí es para Mirabel. Y vamos a botar los dulces que ya comimos. Voy a guardar mis legos antes que alguien pise uno y le duela. Voy a guardar más zapatos y a guardar todos mis legos. Me encanta usarlos. Esto va a mi cuarto. Toñito, que tu cuarto esté limpio también porque van a revisarlo. Ok, mira, a ver, le voy a limpiarlo. A ver, creo que esto no ayuda mucho con la escoba. Mejor tendremos que aspirar todo esto. ¿Por qué hay demasiado cereal por toda la casa? Aunque no compremos cereal por un buen tiempo. Yo te ayudo a aspirar, Luisa. Por favor, mientras que mi ropa se seca. La, 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 la. La casa se ve mucho mejor ya. ¿A poner la almohada? Ah, finalmente se ve mucho mejor. Antonio, solamente recoge tu almohada y tu juguetito de allá. Ok, Isabela. Ahora a sacar esta palmera. ¿Quién la habrá metido aquí en la casa? Ahora es tiempo de lavar los platos. Tengo tantos platos sucios. Tengo que usar dos jabones porque es demasiado. Y mi esponjita. Vamos a limpiar todo súper bien. Los platos, las ollas. Creo que sería un buen tiempo de comprar una máquina lavadora de platos. Pero no hay nada que hacer. Solo limpiar y limpiar todo bien. ¿Dónde salió este slime? Bueno, se ve mucho mejor. Lo hicimos. La casa está impecable. No puede ser. No sé cómo lo hicimos, chicos. Y ya viene mamá. Llegan, ya llegaron. Ya terminamos todo. Hola. Wow. Casita se ve impecable. Realmente todo se ve increíble. Gran trabajo, niños. Sí, todo está bajo control y perfecto por acá. No. Salud. No. No.